Mediante una capacitación adelantada por la Oficina Control de Medicamentos del Instituto Departamental de Salud, se busca que los propietarios y empleados de establecimientos farmacéuticos de Ocaña y la región conozcan los controles que se están adelantando. En Ocaña y la región se están haciendo establecimientos cada dos meses en los establecimientos farmacéuticos buscando medicamentos adulterados, fraudulentos o medicamentos uso institucional que se han comercializado en la droguería sin el permiso adecuado para ello. Los establecimientos farmacéuticos que se han sorprendido vendiendo medicamentos ilegales serán penados inicialmente con el decomiso de la mercancía, entre otras sanciones. De tipo administrativa, ya sean económica o cierre definitivo de los establecimientos. Hasta el momento en Ocaña en las revisiones hechas no se han encontrado medicamentos ilegales. En muchos de los casos la venta de medicamentos sin el lleno de los requisitos es con el consentimiento de los propietarios.